Me dio la ventolera de irme a sanpedrear Me dio la ventolera de irme a sanpedrear Y una rica lechona ponerme a saborear Y una rica lechona ponerme a saborear Hay por todo el Tolima yo voy a recorrer Y una uvita bonita yo quiero conocer Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan Si escucho la tambora, el tiple y la guitarra Me busco una morena para bailar con ganas Me busco una morena para bailar con ganas Al son del sanjuanero se caliente el ambiente En esta tierra grata mucha alegria se siente Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan Como se goce Neiva, el bunde y la guabina Como se goce Neiva, el bunde y la guabina Y el sabor parrandero que da la tierra uvita Y el sabor parrandero que da la tierra uvita El bambuco y sus reinas ya van a comenzar A entusiasmar la gente en este festival Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan San Pedro está de fiesta lo mismo que San Juan San Pedro está de fiesta lo mismo que San Juan Dicen en Atagaima y aquí en el espinal Dicen en Atagaima y aquí en el espinal Un saludo sincero a Huila con amor Y a todo el tolima grande su gente y su folclor Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan Ya se prendió la fiesta buena en el espinal Y que viva San Pedro y que viva San Juan San Pedro y que viva San Juan Gracias por ver el video.